Amigos, punto final, vamos a entrar a la última parte, Jaime, la parte difícil luego de los programas. Hemos hablado de cosas, yo creo que muy serias. A veces el poder ejercer la libertad de expresión, la libertad de prensa, como se tiene que hacer, no es bien visto por los funcionarios. El decirle a un funcionario que estás cometiendo alguna equivocación o esto que se ha cometido ya un delito muy grave, dar una asignación de más de 50 millones de pesos al empresario con el que hacía todos los negocios Jorge Castillo, Miguel Cantú de Monterrey y que sigue operando en Oaxaca, obviamente nos van a mentar la madre muchas gentes, no lo dudes, no tengo la menor idea, no tengo la menor duda de que esto va a pasar. Pero yo me pregunto, ¿no es importante a veces que a través de los medios de comunicación los funcionarios se den cuenta de lo que está sucediendo? Sí. ¿Sí? Yo no creo que Alejandro Murat ahorita esté en una función de buscar riqueza, la tiene, ¿sí? No está en una función de acumular recursos para ver la sucesión presidencial que viene, no, está en otro margen, está para vestirse con un buen gobierno, con unas buenas acciones de gobierno y yo te insisto, un gobierno y un gobernador se juzga por sus resultados y los resultados que te los hacen mal, si tú estás limpiando aquí y viene un puerco y se orina, lo tienes que sacar a patadas o lo vas a permitir. Dicen que los perros finos no se cagan dentro de las casas y esa es la verdad. Entonces, ¿seguimos con los perros corrientes? ¿Seguimos con esos perros que ya no ladran porque tienen hueso y que solamente mueren la cola? No se ha depurado, Socrates, hay muchas dependencias que a nivel de direcciones, de ejecutores de unidad. Entonces, urge la depuración. Se urge, porque ya está, sobre todo los que empiezan a demostrar que continúan con los nexos de corrupción que tenían en los tiempos de abril. A ver, si está hablando el secretario de que se deben eliminar 17 mil plazas, yo creo que dentro del análisis que tuvieron que hacer, vienen todas estas gentes. ¿Y estos qué? ¿Ya están agarrando sueño sabático? ¿Sí? Sueño de que ya tiene su madre que deje año. ¿Es algo? El año de Hidalgo. ¿Sí? Porque saben que se van y se lo estamos permitiendo. Y se lo van a dar escalones todavía, ¿no? Y se lo estamos permitiendo. Y se lo está permitiendo al gobierno. Bueno, fíjate que hay un elemento que luego se ha agregado, por si fuera poco, es un programa pesimista, porque estamos hablando de los programas. No, no es pesimista, es realista. Es realista. Y eso que no hemos entrado a otro factor, que es que en septiembre de este año se abren los procesos electorales. Ya están abiertos. Bueno, pero se abren legalmente desde el IEFCO. Y entonces, los que quieran reelegirse de presidentes municipales, de diputados locales, o que aspiren al cargo, en marzo del año que entra, tienen que dejar el cargo. Por lo tanto, ahorita ya están trabajando en la reelección. Ahí te va lo que te decía ahorita antes fuera de micrófono. Yo fui a la Cámara de Diputados y percibí lo que te voy a decir. Uno, en la sesión del miércoles. Irineo Molina, lo andan buscando hasta para que firme los cheques de la nómina, porque el señor, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política, no está ahí. Anda en Tuxtepec viendo los temas de reelección y elección de su grupo político. Nuestro buen amigo Chucho Romero, que lo tengo mucho aprecio, ya no está pegando los temas electorales, digo, legislativos, porque está en su paso de PT a Morena, ya está tratando de integrar en ese inter y luego ya lo va a agarrar el proceso electoral. Nuestro buen amigo Samuel Gurrión, en la luna. ¿Sabes qué es en la luna? En la luna. ¿O en la luna? Bueno, va de la luna. A la luna y viceversa, porque no está él moviendo ningún tema y es el presidente de la mesa. Entonces tienes una Cámara de Diputados que ha comenzado. ¿Todavía no da los primeros resultados, Sócrates? Apenas está cerrando el periodo de elecciones. Luis Mendoza Reyes, ¿qué? Este... ¿Quién es Luis Mendoza? Es el coordinador del PAN. Ah, del PAN, Juan Mendoza. No, bueno. No, bueno. Pues también, a la espera de qué va a pasar, porque no sea, aunque ya el Tribunal Estatal Electoral ratificó a Nati Díaz como la coordinadora de la fracción que, entiéndase Juan Mendoza, es impugnado y está en el proceso de ver qué dice Salacalapa. Entonces, sus luchas internas de Juan no le permiten estar con la atención necesaria en la Cámara. Y hay una Cámara de Diputados que ya va a cerrar el primer periodo de sesiones, le quedan unas cuantas, si una o dos, y no hay nada, Sócrates. A ver, yo aquí tengo una idea importante. Es decir, cuando tú tienes el lugar de donde emanan las leyes, que se supone que son las que van a normar la vida de los ciudadanos y la vida política y la vida administrativa y la vida de los funcionarios, y no tienes esos elementos y está todo en el aire, pues andamos mal, porque tenemos que hacer modificaciones. Bueno, no tenemos una ley armonizada electoral. Si no se armoniza, pues vamos a ir al proceso 2018 con la federal que tiene unos hoyotes para el tema de Oaxaca. Y no se supone que era de urgencia. Ahí está en la congeladora todavía. Y como es a todo, o sea, no hay todavía un sustento legislativo y al parecer ya se los comieron los tiempos porque ya la gran mayoría está pensando en el proceso de legislatura en el 2018. Que se veía venir por ser de dos años y no de tres, ¿no? Pero llegó demasiado rápido. Súmale la crisis de la que venimos hablando, que no arranca. Ahora la crisis legislativa que está empezando a surgir. A ver, pero bueno, estamos hablando de una crisis legislativa, pero vamos a hablar de la real política. Y la real política se manifiesta en las movilizaciones y en la organización de base. Cuando tú tienes una organización y de base importante como la que ha movido Morena, tienes que tener mucho cuidado de lo que está pasando en tus partidos políticos. Es decir, porque mucha gente habla mal de Morena, pero tú no puedes negar que Morena en Oaxaca es la segunda fuerza política más importante. Y que además, ante la falta de acciones que se repercutan en los ingresos de cada uno de los oaxaqueños, yo ya he escuchado a empresarios oaxaqueños decir, yo estoy de acuerdo ya con Morena. ¿Por qué? Porque los grandes empresarios de Monterrey, que sí saben manejar la política en forma seria, ya también están con Morena. Y muchos empresarios del Estado de México que se vieron relegados por los contratos y los negocios de este gobierno, también ya se fueron con Morena. Y en el Distrito Federal están en lo mismo. Entonces, ya estamos en un proceso que no se había visto jamás en el país. Que el grupo empresarial, que era tan sólido y coordinado para el PRI, ahora está dividido y ya aceptan, inclusive la banca, con declaraciones oficiales de los propios banqueros, de decir que no importa quién llegue al poder, que puede ser Morena, porque lo que importa es que respete las leyes. Y esto te implica un cambio en la política estatal de carácter brutal, Jaime. Sí, porque en un año más, el año próximo, podríamos tener un escenario donde Andrés Manuel López Obrador de Morena sea presidente de la República y Alejandro Morato ya le queda en cuatro años de gobernador. Entonces va a tener que entenderse. No es lo mismo entenderse ahorita con Peña Nieto, que es del grupo, que ahora entenderse con Andrés Manuel. Mira, no me cabe duda que la habilidad de su papá, de don Pepe y de él mismo, pueda lograr un entendimiento claro si llegara a ganar Andrés Manuel. Y yo creo que ellos como políticos y nosotros como periodistas lo podemos vislumbrar, porque ahora que como político más. Pero lo que tú dices, yo coincido en ese sentido de decir aguas, porque el sistema puede dar una vuelta completa. Sí, pero mira, más grave en Oaxaca, porque cuando tú tienes un sistema equilibrado como el Distrito Federal, en donde puedes cambiar del PRD a Morena sin mayor conflicto, vas a tener los conflictos internos necesarios, pero no vas a tener un cambio. En cambio aquí, en donde salen las huestes estas resentidas, sin ideología, nada más. Yo he escuchado maestros que te ven con un carrito y te dicen, esto es un pinche burgués. Y te dicen, ¿por qué soy burgués? Yo no tengo medios de comunicación, yo no tengo medios de producción, ¿no? Yo no soy burgués. No, usted es un burgués porque es rico. ¿Qué rico será? Porque ya me probaste, pero no, la verdad es que no soy rico. Soy un hombre que vive de mis recursos, de mi trabajo, ¿no? Entonces, imagínate con ese tipo de gente que va a venir y va a decir, ahora yo quiero esos terrenos y va a brotar todo y los va a ocupar, como ya nos pasó en alguna ocasión en los tiempos del acoseo y del acoseo, que se vio y se vivió tanto en la capital como en el Istmo. Y tenemos todo puesto, todo está tan seco, Jaime, que cualquier chispita va a encender a todo este Estado. Así es. Yo creo que tiene un gran reto el gobernador. Yo veo y veo y veo el ánimo y la juventud que le ayuda, ¿no? En la mañana lo ves en Huatulco, en la tarde lo ves en Trajiaco, luego en la noche lo ves en Oaxaca. Y eso es un factor que yo creo que pesa. Para poder agarrar el toro por los cuernos. Sin embargo, te digo, escuchando con sus colaboradores decir, ahorita su prioridad o la prioridad del gobierno son los grandes proyectos, me asusta. Porque entonces, ¿y los de acá abajo? Y la lana que te llegue a la cartera no va a llegar. O sea, como bien dices, ¿para qué quiero una carretera si ni voy a poder usarla porque no tengo para pagar las cuotas? Ah, tengo mi negocio, me interesa ir a Huatulco no nada más de vacaciones, sino estoy reactivando mi negocio, no, bienvenida. Pero si no se cuida lo micro, Socrates, lo macro no va a alcanzar. Amigos, punto final. Estamos para escucharles, estamos para ver sus comentarios y sobre todo para que reflexionemos. Jaime, muchas gracias. Socrates, es un placer como siempre. Muchas gracias por la invitación. ¡Suscríbete al canal!